El mundial de tenis normalmente viene para noviembre de cada año, por ahí octubre y noviembre de cada año. Puede variar la fecha, pero normalmente fluctúa entre octubre y noviembre de cada año. ¿Esto habla de que San Luis Potosí fue una buena sede para realizar este evento? Bueno, la verdad es que San Luis Potosí fue la única sede de todo el mundo que tuvo tantos años un mundial juvenil y sería el primero también que recupera un mundial tan pronto. ¿Esto habla de la buena organización que se realiza aquí? Buena organización y la verdad de buenas instalaciones, buena organización y está muy contento de ir a TITF con San Luis Potosí.